Y una un poco más canciones, ahora La gente pambrona ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Feliz cumpleaños Cristian! ¡Que venga mucho más! ¡Hola! Para Cristian Feliz cumpleaños ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Amar a nadie, amor He podido Arrancarte De mi alma Te volvieron en tu amor En mi vida Como delito a Dios Te olvido Amor, te quiero tanto Tanto No hay nadie en el mundo No hay nadie en el mundo Que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo Nadie más que tú No hay nadie en el mundo 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 Me ha hecho volar No hay nadie en el mundo No hay nadie en el mundo No hay nadie en el mundo Que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo 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 Amigos, hay que calentar Hay que calentar más rápido Para que puedan bailar Mover la cinturita de avispa Feliz cumpleaños, Cristian No hay nadie en el mundo Amor, no dudes de mí Que yo te quiero solo a ti Solo a ti ¡Vamos! Amor, no dudes de mí Tú sabes que te quiero solo a ti Pero eres la razón que yo tengo para mí No, 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 no No dudes de mi amor Mírame a los ojos No te miento yo No, 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 no No dudes de mi amor Mírame a los ojos No te engaño yo No, 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 no Más a la vida, vive la vida que es una sola Dame chao, volvida Amor, no te temí Tú sabes que te quiero sola a ti Tú eres la razón que tengo para vivir Tú no prende bien mi corazón Tú eres la razón que tengo para vivir No, 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 no dudé de mi amor Mírame a los ojos, no te miento yo No, 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 no dudé de mi amor Mírame a los ojos, no te engaño yo No, 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 no dudé de mi amor Mírame a los ojos, no te miento yo No, 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 no dudé de mi amor Mírame a los ojos, no te engaño yo ¡Feliz cumpleaños, Cristian! Y que venga mucho más Muchísimo más ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, báilalo, disfrútalo! ¡Gózalo, báilalo, disfrútalo! ¡Gózalo, báilalo, disfrútalo! ¡Gózalo, báilalo, disfrútalo! ¡Gózalo, báilalo, báilalo, disfrútalo! ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte, amor? ¿Cuánto te amo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte, amor? ¿Cuánto te amo? ¿Cómo quisiera decirte lo mucho que te extraño? ¿Cómo quisiera decirte lo mucho que te extraño? Ojalá que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabías que me querías Te vi hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte amor cuando te amo Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte amor cuando te amo Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte amor cuando te amo Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte amor cuando te amo Música 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 Música